¡Suscríbete al canal! El legendario Street of Rage, en su cuarta parte, en su cuarta entrega. Luego de más de dos décadas, el clásico Beat'em Up reaparece con un acabado impresionante. Street of Rage, la reconocida saga de Sega, que generó incontables momentos de diversión en videoconsolas, incluso llegando a los arcades, regresa luego de muchos años, 24 para ser exactos, para ofrecernos la esperadísima cuarta parte. El juego viene de la mano de Dotemu y Lazer Cube, en una colaboración que muchos agradeceremos de antemano. Gracias a estas dos desarrolladoras y por supuesto a Sega, volveremos a acompañar a Axel y Blaze en sus aventuras por las calles de Ira. Entre las características de esta nueva entrega, se sabe que podremos contar con un modo a dobles, por lo que se lee, sería la opción para dos jugadores. Y que el estilo gráfico, y aquí viene lo más interesante, es una mezcla de diseño retro y actual, con personajes dibujados a mano. Por el momento hay poca información sobre el juego, pero ya tenemos disponible un primer tráiler para que te vayas dando una idea de lo que nos depara en esta entrega. Bien colegas, esta noticia de verdad ha sido muy esperada, ya que estamos hablando de una saga que apareció en el año 1991. Luego salió la 2, casi en paralelo con Street Fighter, estamos hablando del 92, y luego salió en el 94 el último que saldría en consolas, el Street of Rage 3, en el año 94. Luego pasaron varios años y no fue hasta la Dreamcast en el año 99 donde hubo noticias acerca de la cuarta parte. La cuarta parte debió salir en el año 99 o 2000, pero lamentablemente el proyecto no se llevó a cabo por descoordinaciones entre Sega de Japón y Sega de América. Justo en ese momento hubo un cambio de directivos en Sega de América y la cosa es que no les llegó a gustar el proyecto. Y aquí pueden ver el diseño de los personajes que hubieran aparecido en el Street of Rage 4 de Dreamcast. Bien, por el momento no hay más información, solamente se ha visto este tráiler, solamente se ha presentado a dos personajes, Axel y Blaze, que aparecen desde el Street of Rage 1 y que aparentemente esto va a tener un diseño gráfico medio cómic, medio retro. Me ha gustado, me ha llamado la atención y creo que a muchos les va a gustar. Solo falta esperar a ver qué de nuevo nos va a ofrecer este juego, ya sea algún modo especial, nuevos personajes, un tráiler con más escenarios, por ahí otros movimientos especiales. También se sabe de que este es una nueva historia, arranca una nueva historia, no va a seguir la línea argumental donde se quedó en Street of Rage 3. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Hasta el momento yo estoy impresionado con esta muy buena noticia. Street of Rage 4 es una realidad. Y bien colega, me gustaría saber cuál es tu opinión acerca de este anuncio. ¿Qué esperas de este juego? Que seguramente aparte de PC va a salir en Play 4, en Xbox y de repente, quizá, en Nintendo Switch. Cuéntanos también sobre los recuerdos que tengas, comparte tu opinión en la sesión correspondiente. Y nos estamos viendo hasta otro próximo NotiGamer. Fue Nilser contigo, síguela pasando re bien. Nos vemos. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!